Estos son los titulares para nuestra emisión de hoy. La Administración Municipal efectuó la campaña Yarumal por Paz y Vosquedaz a los habitantes de la urbanización José María Córdoba. Los abuelos del club Huellas de Vida siguen celebrando el mes del adulto mayor con actividades lúdico-recreativas. El Inderjal realizó reunión con el comité organizador para la final de los Juegos Departamentales 2012. La Secretaría de Salud y el Programa Maná hizo entrega del complemento nutricional. Hidroterapia en la piscina del Coliseo disfrutaron los adultos mayores del municipio de Yarumal. Estas y otras noticias espérelas en la presente emisión del informativo Acciones por Yarumal con todo el corazón.